Pues yo os tengo que reconocer que yo a mí me he acojonado. No, no. A mí me he acojonado. No, tú no tienes el espíritu deportivo. Es que, es que, venga, hombre. ¿Sabes en lo que puedo estar de acuerdo contigo? O voy a decir una cosa que ayer viendo el partido pensaba. Estamos viendo al Madrid, al Barça, no sé qué tal, y todos tienen un jugador que es... La leche. ¿No? Un jugador que dices, tal. Y España no lo tiene. Bueno, yo creo que Iniesta está ejercitando. No, Iniesta en la segunda parte se echó el equipo a sus espaldas. No, pero... Iniesta se echó el equipo a sus espaldas. Hablo de otro tipo de jugador. Hablo de Messi, Cristiano, un Ibrahimovic, un Lewandowski... Un futbolista, un futbolista, no lo tienes. No, no lo tienes. No, no lo tienes que llegar a alguien que llegue y te solucione... Ya sé, ya sé lo que dice Pedro Pérez. Ah, pero... ¿Sabes lo que te quiero decir? Iniesta en la leche. Ya, pero... No te va a dar... El líder de Croacia es Modric. El líder de... El líder de España en estos tiempos buenos ha sido esto. No vamos a hablar con Croacia, es España, es España. ¿Qué quiero decir esto? En los tiempos estos buenos el líder de España ha sido esto. No ha tenido tampoco ese jugador. Tenía el balón, tenía la idea de juego. Y sabía cómo desarrollarlo. ¿Quién fue el líder del año del 2008? No lo hay. Hemos bajado un par de peldaños porque se van renovando los jugadores. Pero aún así yo creo que tenemos... Y en la del 2012, ¿quién fue el líder de España? No hubo un líder de España. Tú tenías ahí un jugador, tenías un Villa, que pensabas este te lo hace. Tenías un Torres en forma... Ah, pero no eran líderes. Tenías un Torres en forma que tenías fe en él. No eran líderes. Ayer faltó un plan de ataque. No eran líderes. Yo, Nolito, me parece fantástico, pero ojalá, ojalá. Además, es amiguete y además hablo con él por teléfono. Es la ordinaria. Es verdad. Pero, pero, escucha. Sí, como que el espíritu de Villa no... Quiero, quiero, quiero ver si en el europeo, que es la crem de la crem, la élite de la élite... Da la talla. Damos esa talla. Ahí tienen que dar el zapatazo a algunos.